La marca más grande DJ Pifia El criminal en serie Ultramix Travesuras en la noche cuando tu mamá se duerme Filtrándome en tu cuarto pa' que puedas quererme y tenerme Como un juguete y salgo de tu chanting marcado de chupetes Travesuras en la noche cuando tu mamá se duerme En tu cuarto pa' que puedas quererme y tenerme Como un juguete y salgo de tu chanting marcado de chupetes Tu puedes ser muy mujer y todo lo que tu quieras Pero por mi te desesperas Nada clarice sincera Porque si tu cama dialogara todo lo dijera Muy mujer y todo lo que tu quieras Pero por mi te desesperas Nada clarice sincera Porque si tu cama dialogara todo lo dijera Diría que cada vez que te encuentras Me conoces con la lengua afuera Diría que no te sientes entera Cuando no te lo pongo donde era Imagina si la sabana hablara Si la almohada hablara Si tu cuerpo hablara En el acto te delataran Y no comentarías cosas raras Pero normal ya que empezaste a hablar Este es el momento a desagrandar el chacal Tu sabes que soy tu verdugo el que nunca te tuvo Pero te encantaba este chula Golpe de pecho me doy Pa' que me dices agrandos si sabes que lo soy Hago que tu te sientas completa Muy completa Cuando te doy bala de metralleta Esto puede ser muy mujer y todo lo que tu quieras Pero por mi te desesperas Habla clara y se sincera Porque si tu calma dialogara Todo lo dijera Muy mujer y todo lo que tu quieras Pero por mi te desesperas Habla clara y se sincera Porque si tu calma dialogara Jurarnos amor eterno Ese fue el peor error Fui dolor, gana y amor Así es mejor o es peor Jurarnos amor eterno Ese fue el peor error Vive el dolor Vive el dolor Ya no hay amor Así es mejor o es peor Y siento que te hago débil Y a la vez fuerte Y de tenerte yo tuve la suerte Pude acariciarte Pensarte también tenerte Pero jamás imaginé yo perderte Muchas veces nos desanimamos Porque lo que queremos lograr Está fuera de nuestra posibilidad Posibilidad de felicidad Que es poca Con un beso en la boca Con el corazón más duro Con una roca De parte y no tenerte De todo me provoca Yo estoy crazy por ti Y por mi tu estas loca Y es la necesidad De que tu seas mía Y de yo ser tuyo Oiga mariposa Salga de ese capullo Corro atrás tuyo Y siento que te huyo Pero cada vez que a ti me acerco Tu corazón destruyo y fluyo Jurarnos amor eterno Ese fue el peor error Vive el dolor Ya no hay amor Así es mejor o es peor Jurarnos amor eterno Ese fue el peor error Ese fue el peor error Pero vive el dolor Ya no hay amor Así es mejor o es peor Puro Uhhh A mano Y con la mano Pa' arriba Pa' arriba La mano Pa' arriba Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Oye como dicen Embujando, sube la mano Embujando, sube la mano Embujando, sube la mano Embujando, sube la mano Sube la mano, sube la mano Sube la mano, sube la mano Hasta lograr que hacer El tratar de hacerte cambiar En el día de a ti como la prensa En el día de a ti como la prensa En el día de a ti como la prensa Pero yo me levanté XO, XO Te quiero acariciar En ciencia cierta Háblame claro si me abre la puerta Pasa la llave y deja la reyerta Viene la tanda y la cesta Ay, ay, ay En ciencia cierta Estoy aquí mismo cerca dando la vuelta Deja tu ventana medio abierta, abierta Porque esta noche, ay, ay, ay Mentiras Lo que te diga la vecina Son mentiras, todo es mentiras No te dejes engañar Vamos a hablar la realidad No creo lo que te dice la vecindad Todo eso es pura falsedad My dulce lava y agua A veces expreso que en el mundo Nadie me entiende Tú no me entiendes Mi vieja no me entiende Tengo un problema cuando escucho reggae Me recuerda tanto a ti Que me siento con estrés Y me dejo llevar por el aroma de tu piel Bendito aroma que me hace enloquecer De la misma desesperación Hablo al revés De la misma desesperación Te quiero acariciar En ciencia cierta Háblame claro encima de la puerta Quiero hacer la clave y deja la reyerta Viene la tanda y la cesta Se nota que no tienes idea Que significa el amor DJ Pifia El asesino En las mezclas No digas que sí Porque yo sé muy bien que no Tú no sabes del amor Pregunté por ti La respuesta a mí me dio temor Tú no sabes del amor No digas que sí Porque yo sé muy bien que no Tú no sabes del amor Pregunté por ti La respuesta a mí me dio temor Amor para ti es Ropa bonita Luz voy mansiones Voy de viajar a Cancún De vacaciones Tronciar tu cuerpo Y alterar emoción Y con tu sonrisa Causar sensaciones Venga acá Pa' decirte la verdad El día que te enamores Todas las vas a pagar Cuando al que tú ames Si quieres por ti No sienta nada Entonces me recordarás Que yo era el que te amaba Canciones mandaba Y que nada de eso me sirvió El que te dedicaba Versos de amor también Y aún así no me funcionó Se nota que no tienes idea Qué significa el amor Anda por el mundo Corriendo el rumor Porque eres de esas diabetas Que rompen corazón Y los dejas partido en mí Y ya se manna look a great fat Si se me come from a seco cha I'm pretty sinner And me daya And me ill without a question Lovin a this shit like a badestan If you love yourself Then my suggestion Who no fi set up cha Notice when you see me And me crew up So much silver full up A get a youth and every man A fi a make ya All it's dead facts Give it your best shot Jungle set up cha Box free set up cha Valro set up cha Patches lay set up Steve you set up cha South side set up cha Here we are my man Allá viene el patrullas Vivo con el patrullas Que se coge el patrullas Viene la polis Vivo que te coge la ronda Yo mejor le salgo yendo a la ronda Yo no estoy pa' que me estáis llevando la ronda Ventipadera que me sacan de onda Veintipadera que me sacan de onda Vivo que te coge la ronda Vivo que te coge la ronda Yo mejor le salgo yendo a la ronda Yo no estoy pa' que me estáis llevando la ronda Veintipuatro horas que me sacan de onda Veintipadera que me sacan de onda Hoy viene un reten así que voy a regresarme Rof apaga el bat y metete el ultimo jale Vamos a frentear a esos manes Cargo mis pistolas sin permiso No sabes déjame bajarme Yo soy por un cañón Yo no estoy pa' los fiames Ya estamos a dos vente No hay tiempo pa' escaparse Es con el Wii que voy a hablar Ellos no van a asustarme Si yo no tengo caso Ellos no pueden arrestarme Polis Vivo que te coge la ronda Yo mejor le salgo yendo a la ronda Vivo que me estáis llevando la ronda Ventipadera que me sacan de onda Pero saben que tú eres la mamá de las pelas Pero los hombres se tienen que manejar Porque saben que tú eres la mamá de las pelas Elegancia y atlítica entre el jean y la estética Saben que tú eres la mamá de las pelas Tu aura, tu belleza refleja la realeza Y saben que tú eres la mamá de las pelas Tienes todos los tips de Coco Chanel Se despilan tu cera, se hace peeling en la piel Y en el oído un escudo pa' los hombres frasudos Y lo mejor de tratamiento pa' su cuero cabelludo Da crew, Root White Da crew, Root White Da un move Da crew, Root White Da crew, Root White Da un move Ultramix Los manes tienen angre A qué hora nos sueltan a la calle A qué hora no debo nadar nadie A qué hora cualquiera se enamora A qué hora los manes tienen angre A qué hora nos sueltan a la calle A qué hora no debo nadar nadie A qué hora hay un cabo se enamora A qué hora A qué hora no debo nadar nadie 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 Root White A qué hora no debo nadar nadie A qué hora no debo berеть A qué hora no debo nadar nadie A qué hora no debo nadar nadie DJ Pifia, el asesino en las mezclas Explíquenle que yo la amo Y que yo estoy desesperado Ella no quiere contestar Y yo no sé por qué será Si yo nunca le he fallado Díselo, cabela Más que no hay algo que debo decirte Ojalá no lo tomes a mal Tu voz que tú también la viste Por eso le tenemos que contar Yo la vi traficando amores En dos, tres corazones Si en tu jardín hay un millón de flores Porque llora por una que se va Me alone can make you cry Me alone can make you cry When the pussy and the body come back And now it's time Me make you pum pum happy Me make you pum pum smile Me make you pum pum sing sometime La 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 Porque tiene su muñeco El que se le haga el loco O lo que él dice Se la meto Siempre anda activo Porque tiene su muñeco El que se le haga el loco O lo que él dice Se la meto Sonando en tu estéril Activa el imperio Que se cuando cumpla Que no soy de un serio Yo bosa Pa'l que no anda guillao Y siempre anda activo Porque tiene su muñeco El que se le haga el loco O lo que él dice Se la meto Pa'l que no anda guillao Y siempre anda activo Porque tiene su muñeco El que se le haga el loco O lo que él dice Se la meto Se hace a Jesús por ir con Bercebu Manos homicidas las que tienes tú Encima yo tu dos trañe con mu Y con pampers de adultos Dos tres chacho mu Pero el enemigo te ha prendido el satélite Con radares marcando pa' tu élite Pero bien surtidos los menores Nueve con reglas y hasta tienen tambores El bosa me llama y me dice Capi métele Que yo se que no la van a entender Con esta el distrito se vuelve a prender A Rayhan, Bacamonte, CJ y C3 Ey, bosa vamos a dar una tower Ey, llave para el Rolling Bower Ey, prende y cae un humo shower Que en sequía se le meta hasta la chombie power Pa'l que no anda guillao Y siempre anda activo Porque tiene su muñeco El que se le haga el loco O lo que dice Ya hasta se la meto Ey, did a lot of shit Just to live this here lifestyle Oh yeah Can't skate from the bottom to the top of my lifestyle This lifestyle Nigga lippin, 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 lippin This is on the beginning I'm on the top of the mountain puffin' on clouds These niggas still beginning They still beginning that nigga Million five on the Visa card Hundred bags sellin' lots of fuckin' ties Niggas servin' great wife like I'm feedin' shops I won't do nothin' with the bitch She can't even get me hot So I'm runnin' with the pussy Even though I ain't gon' hit it I'ma still make sure that she does shit Me and my brother I'm gon' get caught up like that No way We ain't got time to go see dollars Jay, whoo! Hey, what's that money? I'm gonna put my bed Pull up on the bitches and yawn it This a show, bitch, I prefer it She put my damners in all my stuff Hey! Boom! Respect Hey, yo Batman! Mr. Toppy! He's got mad in your blood clad! What are you dealing with? Mr. Toppy? Mr. Batman? This is the end, ya man! Si quieren guerra contra mí, morirán mis enemis Uno por uno van directo al cemetery Soy el batwai, el vaquero del west Te falco el puché, si penetro el bully, pruebes con la UCI A mí no me hablen de paz, paz de la raz Yo no soy creyente jefe, yo no tengo paz Soy un gangsta de la calle de la misma street Donde nadie a mí me mata ni me dice A los mosquitos como ustedes yo les he hecho flip Yo no vivo de payolas, sé sobrevivir Si tuviera que morir, pediría a mis pueblos que celebren y no lloren por mí No lloren por mí No lloren por mí No lloren por mí Ultramix Ya lo oigo tenia Mírica que aspiran para mí, suena el tel Pussy hotel, pati guarder Hay dos, que te atarde Corre Cuando oiga pala de devolver Corre Porque el amor y ella en el nombre Corre Yo te lloro de to' proveedores Una 9 mil milímetros y una bala en tu nombre Corre Cuando oiga pala de devolver Sexy lady ¿Quién dijo que hacer el amor es acostar? Un par de movimientos y levantar Ella dice que me ama, pero que nunca ha hecho eso Ay, no me vengas con esa fulana, que es la que no baja Lo ama Dice que te extraña, pero que eso le da asco Ay, no me vengas con eso fulano, que es la que no baja, que no trae nada ¿Quién dijo que hacer el amor es acostarse? Un par de movimientos y levantarse Esto es parte por parte, dos cuerpos tensos tienen que relajarse ¡Velaguita! Déjame la ropa quitarte, no tengas miedo y acuéstate Y por favor déjame hacer mi trabajo, relájate mientras me concentro abajo Ves, quiero saber lo que sentiste, quiero saber cuántos pajaritos tuviste Ciertas mujeres porque te viste Quieres que te lo repita, pero te toca hacerlo O sea, no te lo repita, no te lo repita, no te lo repita, no te lo repita She wanna have me twice for the night Lip style, she's for me Me bust be a bit Body healthy, make me feel wealthy Baby, take her out Make me tell you the good love fee Baby, take her out Make me tell you the good love fee Ultramix Yo, grítaselo fuerte Grítaselo mami Si su mujer le pega Te pega Bling, bling, foca Call it to me Hace tu papel de maleante y tu mujer te da golpe Ella te pega Y encima de eso te quema Prítaselo fuerte Hace tu papel de maleante y tu mujer te da golpe Ella te pega Y encima de eso te quema A la cara ya la mandaba Y si tú no haces caso te pegaba Te daba buco golpe pa' que tú la respetaras De la nada Te metía tu lash en la cara Y tú le contestabas Mami, yo no te he hecho nada Sin embargo, miras a los manes con rostro Te engañarás a otros Pero yo sí te conozco Yo sé que tú eres bueno Lo hagas papel de tosco Es más, no llores y lípiarte los moscos Hace tu papel de maleante y tu mujer te da golpe Y la golpe Ella te pega Te pega Y encima de eso te quema Prítaselo fuerte Hace tu papel de maleante y tu mujer te da golpe Alaka, 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 alaka Métale flow Métale flow Métale flow Te lleva Te lleva Te dedicaba para toda la gordita De la madre De la madre Te dedicaba para toda la gordita De la madre De la madre A mí me gusta la gorda Que come en fonda Que le meta duro A la baila y a la olla Que se meta como cho Como en el McDonnell Y cuando ella coma de aceite Ella sepa Tú me tos Aquí boom boom Esa gordita Que tiene todo el flow Esa gordita Que lo mueve slow Y cuando ella baila Lo mueve todo El puto La nalga La ya está yelto Esa gordita Que tiene todo el flow Esa gordita Que lo mueve slow Y cuando ella baila Lo mueve todo El puto La nalga La ya está yelto Báilalo Báilalo na' ma' Oye bonita Báilalo na' ma' Báilalo na' ma' El criminal en serie El ritmo y déjate llevar Este ritmo Tiene un Que te pone Que te pone un Hace que tú Como que tú Te agarra el pelo Te sobe toda Hasta el piso Un 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 Y este ritmo No es pa' que los chatas Saquen pistoles Esto es para que hasta las chatas Muevan la cola Para que las guiales Lo bailen todos Para que los sordos Pidan culo Y que se oiga lo que digo Y se lo cuero hace Pa' que los mochitos Agarren su brazo Pa' que el ceguito Eche un vistazo Y pa' que los cojitos Tiren su brazo Que te pone un Hace que tú Como que tú Te agarra el pelo Te sobe toda Hasta el piso Un Un Dale de nuevo Un 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y no llegaré a que Pantanina Patti no sale del Pío Pío, pero eso no es un comío. Le dice gorda a Milly, a Kitty, critica los mulos de Jenny, de Titi, que están aguadas y que ella está pretty, pero parece cebra de tantas celulitis. No me creas a mí, esto me lo dieron. La vaina está fea cuando va pa'l cuero, que fueron por cotillas y mondongos recibieron. Encima de eso, ¿tú quieres dinero? También habla de los manes, tiene que aconductarte, que no falta corriente, que no falta culate. Pero hablando claro por tu kilometraje. En Vía Real contigo que usas un bate. Si yo fuera el diablo pa' limpiar, no te llevo.